Nada limpio a que jugar, objetivos que cumplir Tus ilusiones morirán, días grises hasta fin En tus ojos una luz se apaga, ojos tristes al mirar tus mapas Ningún sitio a donde ir, ninguno al que regresar Nada que te haga reír, nada que te haga llorar El amor de las viejas novelas, un gran peseo a las estrellas Coge mi mano y duerme junto a mí No te importa, me quedaré aquí hasta el fin Sin mirarnos, sin hablar, vemos el sol salir Dulces drogas nos dirán, que hay un mar cerca de aquí Y en tus ojos otra vez la vida Temblar una vela consumida Y en el silencio te oigo palpitar Siempre hay un alma grande despertar Coge mi mano y duerme junto a mí Si no te importa, me quedaré aquí Na 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 na... Y en el silencio te rigo palpitar Siempre hay una alba en la que despertar Coge mi mano y duerme junto a ti Si no te importa me quedaré aquí Y en el silencio te rigo palpitar Siempre hay una alba en la que despertar Coge mi mano y duerme junto a ti Si no te importa me quedaré aquí Dulce sueños escondidos de la noche y de los horrores negros Dulce sueños escondidos de la noche y de los horrores negros Dulce sueños escondidos de la noche y de los horrores negros Dulce sueños escondidos de la noche y de los horrores negros Dulce sueños escondidos de la noche y de los horrores negros